Hola amigos desde el diván de Louis Seifert una vez más para hablar de cine La carretera, The Road un film de temática posapocalíptica estrenada en 2009 dirigida por John Hillcoat y con un guión escrito para la pantalla por Joe Pennell traslada al visionador la novela homónima del autor estadounidense Cormac McCarthy La producción corre a cargo de Nick Weasler y Steve y Paula May Schwartz y la banda sonora la firman Nick Cave y Warren Ellis El montaje lo realiza John Gregory mientras la fotografía de excelente factura es un trabajo del español Javier Aguirre Sarove Ganador en el Festival de Venecia y en el BAFTA en 2009 también obtuvo tres nominaciones en el Critics' Choice Awards para el mejor actor, mejor intérprete joven y el maquillaje El reparto está compuesto por Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pearce Charlize Theron y Molly Parker y contaba con la introducción de Cody Smith McPhee en el papel del hijo del protagonista La película sigue la premisa de la novela de McCarthy donde un padre sin nombre y un hijo de corta edad en un entorno de cenizas y grises luchan por la supervivencia en un mundo convertido en páramo invernal y decadente tras un cataclismo natural indeterminado pero que ya propone un escenario que crea un estado de vacío en el espectador, la nada Durante su viaje a un imaginario sur esperando encontrar la costa y climas más cálidos van en busca de alimentos, cobijo o lugares seguros para descansar tratando de evitar a tribus de bárbaros asaltantes y caníbales que ahora pueblan la tierra Ya no quedan animales ni crecen cultivos y los escasos recursos son perseguidos ávidamente por los que aún sobreviven Pero a medida que la sociedad se desintegra y faltan alimentos el ser humano aparece como la única fuente susceptible de proveer los mismos para muchos Es esta una cinta contundente que sin necesidad de artificios nos arrastra hasta el horror y a través de estas premisas y una serie de flashbacks ni excesivos ni gratuitos nos explica en forma de pesadilla qué sucedió con la madre y las razones de ese viaje a la costa donde el padre de personalidad compleja y obstinada se resiste al suicidio pese a considerarlo Todo ello le lleva a seguir enseñando valores a su hijo y a prepararlo mentalmente para sobrevivir A cada día que pasa estos hechos van socavando y devastando lentamente su psique viendo cómo el mundo ha perdido la cordura y cómo los nexos sociales se desvanecen Este padre que junto al hijo arrastra en un carro de supermercado a modo de carreta de transporte posee un revólver Sólo dispone de una bala y a través de pequeños momentos de tensión nos muestra quién es el destinatario de la misma su propio hijo Sólo deseas que lleguen que lleguen para finalmente no querer llegar al final de esta película que atrapa al espectador dejándolo anclado en su butaca Film obsesivo, poderoso y desgarrador The Road es realmente una brillante adaptación de la novela que retrata con gran acierto el texto de McCarthy Una mirada anacrónica y certera a la presuntuosidad y a la rudeza de nosotros mismos El director John Neal Cote realiza un admirable trabajo dejando intacta la novela y su cautivadora historia evocando las imágenes y los personajes de Cormac McCarthy de forma poderosa y aunque tal vez no posea el mismo sentimiento emocional el realizador se arriesga en todos los terrenos obteniendo muchos más logros que traspiés Podríamos calificarla de película de terror pero en realidad prescinde de los arquetipos y los elementos del género Es un terror que se palpa de un miedo acervado a la soledad al silencio al final de todas las cosas De nuevo la nada Merece y mucho resaltar el maravilloso trabajo que realiza en la dirección fotográfica Javier Aguirre Sarove que resulta excelente Crea realmente la atmósfera y la luz que uno retiene en su imaginación al leer la novela Un espacio muy complicado de fotografiar Además podemos asegurar que la luz es un personaje vital en toda la novela de McCarthy así como en la película De hecho prácticamente recurre a una cromática alta en las imágenes de los sueños que mostrados en Flashback los vivimos como los últimos instantes de calor y así mantenernos en ese frío aspecto que este mundo posapocalíptico ofrece grises y frío una obra de arte Lo mejor de la cinta habría que buscarlo en la soberbia y superlativa composición de Vigo Mortensen que cada día que pasa se convierte en mejor y mejor actor Hoy diez años después continúa su escalada con uno de los mejores intérpretes del panorama cinematográfico y en este film destaca con un trabajo prodigioso donde aúna esa esencia sobre la reflexión del film y los principios trasladando toda esa brutal intriga de viaje interior a un material visual de primer nivel The Road no estuvo exenta de complicaciones ya que su estreno estaba programado para noviembre de 2008 pero tuvo que retrasar su lanzamiento hasta diciembre del mismo año para ser cancelado de nuevo hasta el siguiente en busca de mejores fechas de estreno y evitar así una excesiva saturación de presentaciones y aunque se propuso el 16 de octubre no sería finalmente hasta el 25 de noviembre de 2009 como curiosidad podemos recordar que algo después se llevó a cabo un remake The Book of Ellie el libro de Ellie rodada por los hermanos Hughes y que vería la luz en 2010 esta nueva propuesta a pesar de contar con un reparto de lujo Denzel Washington Gary Oldman Tom Waits y la Kunis y una corta aparición de Malcolm McDowell al final de la cinta resulta una película muy irregular y que tras un maquillaje del anterior pasada por un tamiz de perfume a lo Mad Max en la que incluía un mensaje mesiánico estaba muy alejada de la novela y las tesis de McCarthy no pasando de un entretenimiento trivial como cine de acción en su buen trabajo bastante aburrido y sin ningún logro destacable sin embargo la película de Hillcott nos deja una impronta inolvidable un film fantástico que nos atrapa de principio a fin y que para siempre queda marcado en nuestra memoria un gran trabajo por parte del director en la aplicación y resolución de la novela puesta en la pantalla así como el trabajo de Vigo Mortensen como el actor principal y por supuesto la maravillosa fotografía y gran trabajo de Javier Aguirre Sárove a quien hay que mentar especialmente sin nada más que añadir termina aquí la sesión de hoy desde el diván de Luis Seifer en esta nueva colaboración para el grupo Sol Media solo como siempre esperar que nos visitéis de nuevo y por supuesto buen cine y mucha suerte ¡Gracias! ¡Gracias!